Estás escuchando La Voz de Tu Intuición, el podcast que despierta la parte de ti que tiene todas las respuestas para manifestar todo lo que te propongas. Soy Maite Isa y acompaño a mujeres brillantes como tú a que reprogramen su mente y acceden a su intuición para crear la vida que de verdad se les antoje. Recuerda amiga, tu éxito es inevitable. Hola hermosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bienvenida al episodio 14 de La Voz de Tu Intuición. Estamos casi a final de año, ¿cómo te sientes? Estás llevada por la corriente de estrés y de tengo que acabarlo todo como si fuéramos a morir todos el 31 de diciembre. Yo lo veo muchísimo a mi alrededor y de hecho por eso tengo ganas de hacerte un regalo. Por eso y porque es Navidad. En realidad, que la celebres o no, yo quería realmente hacerte un regalo para acabar el año y agradecerte tu presencia. Sobre todo porque me ha dado cuenta que hay una parte de nosotras que está muy feliz porque es un periodo de fiestas y vamos a poder estar, aunque sea unos días de vacaciones, muy a menudo con la gente que queremos, pero también hay una realidad que es la otra parte de la que muy poco hablamos y que en realidad, ¿sabes qué? Es el periodo del año en el que hay más depresiones. ¿Por qué? Porque a veces nos lleva a reflexionar de una manera no muy compasiva ni autocompasiva sobre lo que hemos conseguido, lo que no, lo que queríamos haber hecho durante el año y lo que al final no hemos conseguido hacer. También es un periodo en el que a veces no tenemos las personas cerca con las que nos gustaría celebrar esas fiestas y a veces hay conflictos en familia o con pareja o con amigos que impiden que ese periodo del año sea un periodo totalmente feliz y hay mucha presión social, cultural por tener la mejor Navidad del mundo, ¿no? De hecho, hablo con muchas cauchimillas de bajar esa presión por tener sí o sí que vivir la Navidad perfecta o el fin de año perfecto porque no hay tal cosa y en realidad lo más importante es que te puedas acompañar en esa transición porque no es nada más que un cierre de ciclo y el inicio de otro. Pero no vamos a morir el 31 de diciembre, no es que tienes que haber conseguido todo lo que te habías puesto como propósito el primero de enero del 2019, ni es que tienes que ser la mejor versión de ti. Entonces, lo que veo a mi alrededor y de hecho mi amiga Ari, que también es artista, seguramente la sigues en las redes sociales como Nube de Carbón, lo comentaba hace poco en su Instagram de haber tenido como unos días de bajona total, de darse cuenta, o no tanto darse cuenta porque no es real justamente, es una invención de la mente pero de pensar, los otros tienen más éxito que yo, voy tarde con la vida, debería ya tener mi camino súper trazado me estoy equivocando de camino, no estoy ganando bastante dinero, hay gente más joven que yo que están más avanzados en la vida todo ese bucle que suele acontecer al final del año, ella no es sola en esto, todas podemos tener esa tendencia y más aún al final del año. Entonces, yo quería hacerte ese regalito hoy para complementar los dos podcasts anteriores que te ayudaban en la puesta de propósitos, porque en la fijación de propósitos y de objetivos que si no la has hecho todavía, te digo que vayas a escuchar los dos episodios que he colgado hace una semana y la segunda, o sea, episodio 13 y 12, pues para complementarlos, hoy te quiero regalar una meditación que es una de las meditaciones bonus para mis alumnas de Manifiestalo y que es una meditación de autoconfianza y autoestima porque al final del año muchas veces lo que pasa es que intentamos hacer ese balance y muchas veces ese balance no es el que quisiéramos, ¿verdad? No hemos hecho tanto como quisiéramos y de ahí como un automachaque que puede venir y que realmente puede ser muy dañino así que te invito a que disfrutes muchísimo esa meditación que la hagas cuando tengas tranquilidad, cuando tengas un momento para ti la puedes hacer en todos los momentos del año es mi regalo, me hace un montón de ilusión que la puedas tener y úsala cada vez que tú la necesites, cada vez que sientes que crees que tu valor depende de cuánto haces o cuánto consigues así que me voy a callar ahora para dejar la meditación empezar ponte cómoda y disfrútala muchísimo la semana que viene excepcionalmente no hay podcast y regreso en enero un abrazo enorme manifestadora bienvenida a esta meditación de autoconfianza y autoestima siéntate en un lugar cómodo en el que estás tranquila en el que nadie te va a molestar asegúrate de tener unos minutos tranquila y que esos minutos estén dedicados solo a ti sé que eres una mujer que cuida que atiende a los demás pero por un momento deja todos esos papeles deja todos esos roles y déjate estar contigo misma porque aquí y ahora se trata de que te veas de que te reconozcas que reconozcas la grandeza que habita en ti y una vez que hayas elegido tu postura puedes ser sentada con la espalda bien erguida una espalda recta que refleje seguridad, poder y a la vez una espalda que no esté rígida una espalda cómoda tranquila que te permita respirar con soltura y estar cómoda cierras los ojos y empiezas a inhalar largo y profundo y exhalar largo y profundo en cada inhalación y en cada exhalación vas llegando un poquito más aquí y ahora dejas atrás dejas atrás todo lo que ha podido pasar antes lo que pasará después aquí y ahora estás y cada respiración te lo recuerda y vamos a inhalar profundamente y a la próxima exhalación sueltas la mandíbula y vamos a imaginar que exhalando por la boca sale un humo negro y que ese humo negro representa todas las inseguridades todo el diálogo interno negativo todas las limitaciones inventadas todas las cosas malas que te dices los miedos a no ser bastante vamos a representar todo eso en forma de un humo negro que sale por tu boca para limpiar todo tu ser hasta los rincones más remotos y que ninguna parte de ti se quede con esas energías de tormento y de dolor que están creados por el simple hecho de que no ves no ves quién eres detrás detrás de todo lo que inventa tu mente así que vamos a empezar inhalamos y exhala el miedo a no ser bastante inhala y exhala la necesidad de gustar inhala exhala exhala la voluntad de tener el cuerpo perfecto inhala exhala el tengo que ser perfecta inhala exhala el no soy bastante inhala exhala y exhala las demás son mejores que yo inhala exhala el no soy capaz de conseguir lo que me proponga inhala exhala el ser sumisa exhala 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 el miedo a estar sola exhala 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 el necesito tener pareja para estar bien exhala 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 el necesito tener dinero para valer exhala 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 el miedo a mi poder exhala 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 el miedo a enseñarte tal y como eres exhala 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 el hacerte pequeña para complacer exhala 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 el estar de acuerdo con los demás porque toca exhala exhala el conformarte con lo que toca exhala 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 al pensar que tus sueños son demasiado grandes exhala 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 al creer que eres demasiado vieja o demasiado joven exhala 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 el miedo exhala a atreverse exhala 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 la creencia que mi valor depende de como me ven los demás exhalo exhala exhalo exhala 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 Inhalo, y exhalo el creer que hay algo en mí que está roto. Inhalo, y exhalo el creer que los demás tienen las respuestas para mi vida. Inhala, y vas a hacer tres inhalaciones y tres exhalaciones, eligiendo tú qué es lo que quieres exhalar ahora, qué es lo que vas a liberar ahora. Inhala, exhala, inhala y elige, lo puedes decir en voz. En voz alta o en tu mente, que exhalas ahora. Y última vez, lo que sea que necesites exhalar, inhala. Exhala, muy bien. Siente como ya te sientes liberada, como ya te sientes más limpia, como ya hay más espacio en tu ser para acoger y para ver lo que de verdad eres. Y cuando ya has soltado, cuando ya has exhalado todo eso que no eres, todas esas limitaciones inventadas. Todo lo que te enseñaron a mirar hacia afuera siempre para encontrar tu valía, para encontrar tu bienestar, para crear tu autoestima. Cuando sueltas eso, cuando lo alejas, cuando te liberas, ahora puedes mirar hacia adentro. Ahora puedes ver quién de verdad eres detrás de esa máscara, detrás de la piel, detrás del cuerpo, detrás del pensamiento. Esa grandeza, esa luz que siempre has sido y que siempre serás. Esa luz que no tiene límites, que está conectada con el todo. Esa luz creadora de vida, creadora de proyectos, creadora de tantos sueños, cada noche, cada día, de tantos deseos, de tantos millones de proyectos. Esa fuente de creatividad, esa fuente de creación, esa fuente inagotable de paz, de bienestar, que eres simplemente el universo mismo manifestado en la tierra. Eres las manos, los pies, eres los pulmones, los ojos, los brazos, eres el corazón del universo mismo, que el universo sin ti no podría darse cuenta de su propia existencia. El universo sin ti no podría crear, el universo sin ti no existiría, eres esa divinidad. Eres una luz tan inmensa, que si la dejaras salir, iluminarías el mundo. Y buscaste la validez en la mirada de los demás. Dejaste muchas veces tu valor ser dictado por lo que te decían. Te dejaste creer que no eras perfecta y que necesitabas otro éxito y otra validación y otro cumplido y otra pareja y otros kilos menos para ser válida. Y es normal porque así te enseñaron, porque desde pequeña te dijeron que hay que ser la mejor, que para ser amada hay que ser perfecta. Pero, amiga, hermana, gran alma, aquí y ahora, te acuerdas que no es así. Sientes en tu cuerpo esa expansión, escuchando. Tu grandeza está dentro. Iluminas a donde vayas, cada vez que te dejas ver, tal y como eres. Tu luz está, siempre ha estado. Tu luz se expande más allá de los rincones del planeta. Y quiero que lo veas, que veas lo grande que eres. Esa divinidad que es mucho más que cualquier éxito externo. Que cualquier amor de otra persona, que tu valor no se mide con nada afuera. Tu valor, tu perfección no se mide con ningún éxito, ningún logro, nada. Porque ya eres absolutamente perfecta. Por existir, así de fácil, así de loco puede parecer. Por tan loco que es este mundo, que se ha olvidado de esa simple verdad. Inhala esa verdad. Y exhala esa verdad. Inhala tu propia perfección. Y exhala tu propia perfección. Inhala tu grandeza. Exhala tu grandeza. Inhala tu paz. Exhala tu paz. Y detrás de ti aparece un maestro. Y te coloca las manos en la espalda. Sientes la energía de su presencia detrás de ti. Acercándose, colocando sus manos de luz en tu espalda. Manos cálidas, manos fuertes. Y está aquí para que te acuerdes de tu poder. Y con el tacto de sus manos, sientes como tu espalda se endereza. Como tu pecho se amplia. Como tu fortaleza se despierta. Y como tu poder se enciende. Esa mujer diosa que eres. Esa mujer poderosa. Que siempre ha sido. Que siempre serás. Esa esencia de poder, de creación, de abundancia. Que nadie te puede quitar. Que nadie te quitará. Y yo sé. Y tú también sabes. Que te acuerdas. Que en el fondo. Siempre. Has creído en tu grandeza. Que en el fondo. Siempre. Has creído. En tu divinidad. Y tú lo sabes. Y por eso estás aquí ahora. Para acordarte. Para aceptar. Que ese recuerdo. Siempre ha estado en ti. Aunque sea de manera secreta. Sabes. Que eres grande. Sabes. Que eres poderosa. Sabes. Que eres luminosa. Sabes perfectamente. Que eres inteligente. Que eres grande. De que eres generosa. Que eres todo eso. Que tu mente a veces. O muchas veces te ha dicho que no. Mujer. Diosa. Hermana. Es momento de atreverte. A decir que sí. Me acuerdo de mi grandeza. Y quiero que lo digas en voz alta. Sí. Me acuerdo de mi grandeza. Sí. Sé que soy poderosa. Sí. Sé que soy poderosa. Sí. Sé que soy valiosa. Sí. Sé que soy valiosa. Lo sabes. Y las dos sabemos que lo sabes. ¿Para qué fingir más? ¿Para qué tapar más esa luz? Esa grandeza. Es momento, hermana. Siéntela en todo tu cuerpo. Siente cómo se mueve ese poder en todas tus células. Cómo la sangre que corre tus venas es sangre de vida. Sangre de creación. Sangre divina. Cómo cada célula de tu ser es perfecta. Mujer, mujer, no se trata solo de ti. Se trata de todo el impacto que has venido a crear en este mundo. De todo el impacto que es tu destino crear. A tu alrededor, con los seres que quieras. Empezando sobre todo por ti misma. Mujer, mujer, eres grande. Te acuerdas. Lo sabes. Lo eres. Lo inhalas largo y profundo. Enderezas la espalda. Sientes cómo ese poder está caminando. Está andando por todo tu cuerpo. Hasta tus brazos, tus piernas. Cada célula se pone más fuerte. Se pone más poderosa. Lo sientes en tus músculos, en tus huesos, en tus líquidos. Lo sientes. Y una sonrisa se dibuja en tu rostro. Esa sonrisa de la dicha. De atreverte a ser grande. Felicidades, mujer. Felicidades por atreverte. Te necesitamos. Te necesitamos en tu poder. Te necesitas. Empoderada.